Lo que el gobierno promete, el gobierno lo cumple. Nuestro país ahora cuenta con otra gran obra. La Cinta Costera 3. Vialidad, desarrollo urbano y calidad de vida. Gobierno Nacional. Decidí formar parte del movimiento fue porque vi las alternativas que había y no me conformo con menos. Yo creo que tenemos la oportunidad de elegir una nómina que realmente cambie nuestro país. Cambie la tendencia que estamos viendo que no nos gusta del país. El voto debe ser siempre a conciencia. Es uno con Dios y su conciencia pensando qué es lo mejor para el país. Y eso fue lo que nos motivó a todos nosotros a participar de este movimiento. El voto independiente representa el 45% del electorado. El voto independiente tiene la capacidad de mover al electorado a donde el electorado quiere ir. Nosotros estamos aquí porque creemos que tenemos la capacidad de pensar en el futuro de Panamá. El futuro de Panamá está a votar a conciencia. No podemos pensar que el futuro está atrapado en una idea de cambio. Y el cambio que nosotros queremos es que Panamá sea para nuestros hijos, sea el Panamá que nosotros vemos, que tiene a los pobres por un lado y hay mucha separación. Y el voto a conciencia es la oportunidad que podemos tener todos los panameños de cambiar este país. Definitivamente la campaña ha sido bien larga. Ha tenido un perfil distinto a otras campañas. Y precisamente eso es lo que ha estado sucediendo. Nosotros hemos estado consultando, reuniéndonos con los candidatos presidenciales, candidatos a los diferentes puestos de elección, para generar un criterio objetivo en función de un apoyo. Porque alguien habló de por qué hay independientes acá, independientes allá. Precisamente eso es. Ese es el concepto que a nosotros nos da ese valor como ciudadanos, la capacidad de poder de Panamá en nuestras propias decisiones. Pero esas decisiones deben estar basadas en elementos objetivos. Y esos elementos objetivos solamente los podemos recopilar con información. Nos tomó tiempo, nos tomó tiempo por recopilar esa información pero aquí ustedes ven un Alfredo, un dios de Galván, personas que vienen de distintas realidades, pero nos une una sola verdad después de ese escurrostinio que hicimos. Y es la verdad que necesitamos resolver cosas en este país. Es la verdad de que debemos tener un mejor país y es la verdad de que estamos interesados y comprometidos con tener una mejor sociedad a futuro. Y en esa verdad es donde nos sentamos todos y esa verdad la encontramos en la oferta del ingeniero Vareda y de la señora Isabel. Gracias. 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 Gracias.